Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblioteca. Estamos en el mazo del suscriptor y hoy tenemos el mazo de Charmandres que nos manda una Golgari agresiva, midrange, un poco extraña que me ha llamado mucho la atención porque esto no sé cómo va a funcionar pero la verdad es que si lo piensas todas las piezas del mazo son bastante buenas y bastante sinérgicas y me ha llamado mucho la atención, esa es la razón de que vayamos a jugar este mazo hoy. Llevo algunas cartas que me gustan mucho y que no podemos ver habitualmente en estándar como es el caso del Garruk Cazador Maldito o sencillamente una carta tan poderosa como Pesadilla en el Mestrid, la vamos a llamar a partir de ahora por cierto, ¿vale? Pesadilla en el Mestrid, Timaret llama a los muertos, o sea, sagas que han salido enteros que bueno, sí, algunas se está viendo algo, sobre todo el Timaret llama a los muertos se está viendo un poquito menos la Pesadilla en el Mestrid pero que son cartas realmente que dan mucha ventaja de cartas y bastante, bastante buenas. Luego me gusta mucho, ya ha mencionado Garruk obviamente, pero el Caballero Inmortal es una carta muy interesante contra mazos de control si consigues una forma más o menos consistente de ganar vidas cada turno lo puedes devolver a tu mano constantemente y volver a jugarlo es un 4-2 prisa, contra mazos de control podría estar bastante interesante vale, el mazo luego pues bueno, lleva un poco de elementos de aceleración en forma de druida frondoide aquí, bueno, Charmandres es el que ha elegido jugar hay varios aceleradores distintos por ejemplo tendríamos también la opción de la druida del paraíso o la druida frondoide, bueno esta es la druida frondoide, perdón la druida de la incubación quería decir pero optado por druida frondoide, yo tampoco le voy a dar la contraria sin que lleve ningún tipo de sinergia con elementales que suele ser la razón para llevar druida frondoide sobre las otras copias Tritonidad del Cenagal, por 2-1-2-1, toque mortal es decir, mata cualquier cosa a la que bloquee o cualquier cosa por la que sea bloqueada te da dos viditas y tira un par de cartas al cementerio que luego las vas a poder usar precisamente esas cartas en el cementerio, ya digo, para el Caballero Inmortal o para otra de las cartas Estrella del Mazo una carta que a priori cuando vimos el spoiler de esta colección parecía que iba a ser buenísima o sea, la mejor carta de la colección y de momento pues no está viendo casi nada de juego porque algo sí, algunas Golgari están llevando una o dos copias aquí Charmandres juega tres copias de Polucranos que ojo, que ojo que por muy poquito maná lo vamos a ver aquí o sea, por 4 de maná es un 6-6 o sea, por 4 es un 6-6 y luego por 6 es un 12-12 solo le falta ya arrollar bueno, es que ya sí arrollar 6 y que sería bueno de verdad bueno, el caso es que por 4 un 6-6 sigue siendo bastante bueno pagas 3 y mata bichos, mata cosas es posible que mate varias cosas ¿vale? antes de morir él y además luego lo puedes volver desde el cementerio exiliendo otras 6 cartas por eso ayuda tanto a la Tritonía del Cenagal que es una carta que me gusta mucho me parece muy buena vale, 4 jinetes homicidas es un mazo que bueno tiene diferentes formas de ganar vidas así que bueno, se puede permitir estos jinetes homicidas sin problema el tema de pagar esas vidas según me dijo Charmandres el mazo iba bastante bien contra Mono Red eso es algo a tener bastante en cuenta también lleva rondador de la línea mística 4 copias otro acelerador de maná con toque mortal y también tiene vínculo de vital al igual que el jineto homicida como os digo hay bastantes elementos en este mazo que te dan la posibilidad de ganar vidas y eso hace que el caballero inmortal sea mejor y eso hace que el mazo vaya bien contra las Mono Reds como estábamos comentando sigo con Pesallidad del Espez primero mata a una criatura de fuerza 2 o menos ¿vale? eso no es... es muy bueno contra Mono Reds lógicamente pero contra otros mazos es escaso porque hay mazos que no llevan criaturas de fuerza 2 o menos o ni siquiera llevan criaturas ¿no? luego hace una hace una un Zotsis hace un borrar los pensamientos o sea borrar los pensamientos ¿se llama así? ¿Zotsis? sí ¿no? no se llama confiscar pensamientos la carta original ¿vale? hace un confiscar pensamientos sin tener que pagar dos vidas que está guay le quitas una carta de la mano que no sea ni tierra ni criatura y... ah bueno es una coacción entonces no es un borrar los pensamientos ¿vale? no es un confiscar los pensamientos como estaba diciendo en cualquier caso es una buena o sea ya es 2x1 ¿vale? con un poquito de suerte y luego por último Exilio es un cementerio que puede ser útil contra bastantes mazos también la verdad bueno me gusta por el 2x1 que hace contra ciertos mazos generalmente cualquier mazo de criaturas esto va a ser un 2x1 normalmente y contra Mono Reds es muy bueno porque además quita ese esa firba asco de la mano ¿no? los Timaret llama a los muertos que dan vidas al final cuando se acaba esta saga da vidas o otro elemento más de sinergia con el jinete con el caballero inmortal perdón que es lo que quería decir pone tokens 2-2 de hecho pone 2 tokens 2-2 o sea es decir te da te da una es ventaja de cartas por 3 de maná pones 2 tokens 2-2 además tiras cartas al cementerio y además al final pues ganas vidas igual al número de zombies por cierto esto es zombie y esto también es zombie y esto no es zombie ¿vale? que voy a comprarlo por si acaso además de que los tokens que pones son zombies en sí mismos ¿no? y por último aquí un poco sorpresivo el pasado y futuro que es un regrowth es un regrowth de toda la vida solo que cuesta 4 pero recupera 2 cartas si has pagado triple verde por ello te da las 2 cartas a la mano y bueno no está mal es instantáneo además o sea es decir es mejor que un regrowth porque el regrowth es conjuro y esto es instantáneo en ese sentido ¿no? si no pagas triple verde si no pagas 3 manas verdes entonces te pone una en la mano y la otra en el top de la biblioteca que tampoco está mal dado que es a velocidad instantáneo y que tiras muchas cartas al cementerio con la tritónida con el timaret llama a los muertos etcétera bueno luego los garuks son tremendamente poderosos no los estamos viendo jugar porque Golgaria es un mazo que está un poco fuera del metajuego pero yo creo que puede ser un mazo que de la talla vamos a probarlo es el mazo de Charmandres me gustaría que un día me escribiese y me diese una explicación de por qué por qué su nombre es Charmandres es el único nombre que he podido sacar porque la mayoría cuando me mandáis el correo del mazo del suscriptor me decís que os llamáis o os presentáis de alguna manera o ponéis vuestro nick aunque sea y yo utilizo ese nick en cambio otras veces no me ponen ningún nombre ni nada y tengo que averiguarlo mirando el correo electrónico desde el cual me escribe bueno vamos a ver qué tal va esto la mano no está mal es un peli lenta porque hasta el tercer turno no hacemos nada pero es cierto que a partir del tercer turno hacemos muchas cosas eso está bien y además que las cosas que hace esta pesada de espeza no están mal sobre todo si es una White Winnie la pesada de Elspez nos va a venir bien así como el Jineto Homicida sabéis que a lo mejor merece la pena que me quede esta cuarta tierra por si acaso por si no robásemos la cuarta tierra que la necesitamos de una forma importante necesitamos llegar al cuarto maná sí o sí y al sexto maná también o sea que me voy a quedar esa tierra en la parte de arriba vale no juegues más bichos vale he jugado muchos bichos para comenzar la partida no son buena noticia para nosotros nos va a meter mucha presión aunque ya digo el siguiente turno la pesadilla de Elspez va a ser importante aunque esta pesadilla de Elspez no sé si es mejor matarle un mata gigantes o un pegaso fiel o un Tony mucha presión para comenzar la partida y aquí tenemos un pequeño dilema no sé si es mejor Timaret o pesadilla de Elspez la pesadilla de Elmestrit perdón siempre se me olvida vamos a jugar esto vamos a matar el Tomic aunque es legendario y si tuviese otro en mano le estaríamos dando la posibilidad de que jugase el segundo y ahora supongo que un Polucranos el siguiente turno pues puede estar guay en el fondo es un 6-6 se va a ver un poco obligado a girárnoslo ¿no? madre mía triple mata gigantes ha salido y lo ha salido rápido nosotros hemos salido un pelín lentos pensaba que iba a tener una formación inquebrantable y efectivamente ahí hemos dado en el clavo aquí la gran pena de este turno es que no podemos hacer doble hechizo eso es una gran pena el Timaret no nos asegura que pongamos un 2-2 en juego pero es posible en cambio en cambio el Polucranos utilizamos mejor el Maná si robásemos quinta tierra el siguiente vamos a hacer el Polucranos si robásemos la quinta tierra el siguiente turno podríamos hacer doble hechizo o Druid Afrondoide y activar la habilidad de Polucranos vale queda una Damatriarca obviamente sobra el Maná para girarnos el Polucranos atacar con todo y jugar el Ademadrarca lo cual son muy malas noticias para nosotros Adamatralca además vuela así que aquí volvemos a pillar un montón de daño y ahora veremos en función de lo que robemos no sé si es una locura quizás jugar el Ginete Homicida tal cual creo que no estamos perdidos de todas maneras 2-1-3 tiene demasiados atacantes vamos a jugar el Ginete Homicida tal cual como criatura vamos a pasar el turno y nos vamos a atacar una pena esta partida la tenemos ya perdida nos ha bajado 5 de vida ha salido muy rápido nosotros hemos salido un pelín lentos y lo hemos pagado claro vale tiene Q4 de Maná para girar a las dos criaturas y nos mete justo daño de tal bueno no hemos podido hacer nada en esta primera partida pero no pasa nada es una prueba estamos testeando el mazo estamos viendo que tal el oponente ha salido muy rápido con muchas criaturas pequeñas nosotros un pelín lento quizás no hemos tenido mucha opción la verdad tampoco hemos tenido no hemos podido jugar una carta distinta en ningún momento no hemos tenido mucha posibilidad más que hacer lo que hemos hecho quizás Mulligan podríamos haber hecho esa mano bueno sí podríamos haber hecho Mulligan sobre todo viendo que salía el oponente no tener jugada hasta el tercer turno era demasiado lento un mazo una monorroja nos habría hecho yo creo que nos habría pegado más paliza incluso que esta White Winnie que aunque ha salido con muchos bichos pequeños podríamos haber remontado en cambio la monorraja es más difícil de remontar porque te hace pam filoscua te pego de 14 y dices vale arrollando así que pero en cambio la White Winnie es más fácil de contener en ese sentido vale salimos nosotros y ahora sí que tenemos jugada de segundo turno vamos a aprovecharla he traído este mazo al canal porque realmente me parece que es una construcción muy interesante de Golgari Midrange que es un mazo que se jugó hace unos meses pero con una aproximación totalmente distinta a lo que conocíamos a ver nos falta el segundo mano negro para el gino de homicida y esta aceleración de coste 2 de turno 2 no nos va a propiciar nada de turno 4 ¿entendéis? nada de coste 4 no tenemos un Polugranos en mano pero bueno aún así aún así no está mal a ver si es otro mazo agro pues no ahora nos toca control nos hemos robado otro bosque mala suerte vale estaba leyendo la pesadilla del mestrid si hacía daño también a o sea si destruía si destruía criaturas propias porque entonces me destruía mi propia druida frondoide creo que lo voy a jugar tal cual porque al menos le miramos la mano y le quitamos una carta de la mano aunque timaret quizás tenga más sentido puede tener un counter lo tuvo vale bueno puede ser hasta uno de los counters tampoco pasa nada lo único la única criatura que puede tener el oponente que tenga fuerza 2 o menos es el token 0-4 que pone el nacimiento de Melendi bueno pues lo voy a hacer igualmente al menos le miramos la mano no atacamos siguiente lo miramos la mano y por cierto tenemos triple verde ya no tenemos triple verde ah bueno si con el bosque que tenemos ah y nos lo quita vale ha sido carta por carta en el fondo no está mal le hemos forzado a girarse en su turno una pena que no hemos robado nada nada consistente en esta parte de la partida voy a jugarlo como criatura la razón la razón es que si él juega un teferi no podemos matarlo con el ginotomicida velocidad instantánea tendríamos que parar nuestro turno y si juega por ejemplo ya estamos en el quinto turno puede jugar el arconte uh no me lo esperaba gigante ataviado del reino de reino pone vale la buena noticia es que podemos hacer así recuperar dos cartas hemos pagado triple verde ¿verdad? uno y dos creo pagar con tesón vale chachi perfecto es un dos por uno mira la primera vez que jugamos la carta y le hemos sacado bastante valor sin embargo aquí estamos muy por detrás en esta partida porque la verdad tiene cinco cartas en mano y además un 7-7 que en argumento entrará en el juego un 7-7 vigilancia así que estamos bastante por detrás realmente una pena el ginotomicida no vale cementer al morir sino que se pone en la parte inferior de la biblioteca de todas maneras estamos robando muy mal o sea un garruk podría estar divertido un polucranos no pasa nada porque tenemos otro y tenemos otro pasado y futuro para el siguiente turno vale excelente vamos a ver que va al cementerio aquí habría que exiliar una carta de criatura mira perfecto porque no nos importa exiliar el no sé cuál de los dos la verdad voy a exiliar el truidad frondoído por si acaso quisiéramos recuperar con el pasado y futuro el rondador y pasamos turno vale manipulación de biblioteca no ventaja de cartas porque al fin y al cabo cambia carta por carta ha tirado una abajo otra arriba de acuerdo y bueno ahora podemos recuperar dos cartas del cementerio después de activarse este timaret llama a los muertos y es un ciclo interesante si habéis una cosa el pasado y futuro tiene un pequeño un texto muy relevante que dice exilia el pasado y el futuro después de activarlo tienes que exiliarlo o sea después de jugarlo tienes que exiliarlo ¿por qué? porque si no podrías entrar en el círculo vicioso de tener uno en el cementerio jugar otro y te recuperas siempre del cementerio y entrarás en un círculo vicioso de infinitas cartas a tu favor vale entonces como os decía vamos a hacer otra vez lo mismo pues no sé si recupera el rondador o la tierra recupera el rondador que al menos pega pagamos con tesón obviamente quizás la tierra habría estado mejor bueno volvemos a activar otro vamos a jugar otro timaret de estos vale se nos ha ido el garro al cementerio exiliamos el rondador ponemos un 2-2 en mesa como os digo seguimos yendo realmente muy por atrás si azara una surcadora de sueños estamos fuerísima el gigante es menos problemático porque bueno tenemos la tritónida que tiene que dañar primero bueno tiene que dañar primero vale exiliamos la tritónida ponemos otro 2-2 de acuerdo aquí la mala noticia es que nos bloquea y nos mata a nuestros tokens no podemos matar a la 7-3 ahora pero podemos hacer otra tritónida y un rondador de la línea mística y la tierra me la guardo en mano no sabe que la tenemos puede pensar que tenemos algo bueno sería un poco ingenuo pero podría pensarlo y aquí al final ganamos vidas ahora un arset vale cuidado que un arset nos impide robar más de una carta por turno que no se nos olvide pilla un absorber con esa arset esta partida se nos ha ido muy de las manos pues sinceramente contra control ya me lo esperaba bueno vale es lo que os decía esta de aquí está bien ah bueno que adivinamos X vale cierto no digo nada pues vamos a quedarnos con el caballero inmortal que podría ser bueno tiene el absorber tiene el absorber no podemos jugar el garru porque nos va vale vamos a ver como hacemos esto sacrificamos uno de los tokens de los dos si vamos a hacerlo de esa manera nos aseguramos que muere teferi y en arset la dejamos con un contador que con un contador ya no hace tanto efecto vale ahí muere su bicho supongo que viene detrás de esto viene una ira supongo o algo vale mantiene y van al set no se ha girado o sea que sigue teniendo el absorber por tanto no voy a tirar a la muerte un garru para que se coma ese absorber vamos a esperar a ver si podemos jugar otra esto es un esto es un buen cebo 3 y 3 6 y unos 7 8 no nos llega para hacer las dos cosas pero bueno le gastamos el absorber con este caballero inmortal a ver si cuela vale a ver se ha girado entero si este garruk entra ganamos la partida bueno es que ganemos la partida pero ojo si no tiene bueno tendrá removal porque tendrá elsped venza la muerte y cosas de ese estilo venga va no tiene counter a lo mejor ha metido un poquito la pata sin embargo yo me voy a poner en lo peor me voy a poner en que el oponente tiene tiene un elsped venza la muerte ahí está es que estaba claro siempre lo tienen pero nosotros tenemos un 4-2 prisa que tampoco está mal y otros 2-2-2 una de las cartas que más me gustaba del mazo es el caballero inmortal me la voy a quedar porque nos podemos recuperar el caballero inmortal del cementerio y volverlo a a la mano si ahora tira una ira por ejemplo tira otro barrio temporal me viene la surcadora la surcadora sí que es un problemón y con lo que nos hemos quedado en mano no podemos hacer mucho contra ella ingenuo de mi que he pensado que por algún momento que en algún momento podríamos llegar a ganar esta partida pero ya nos ha dejado bien clarito que no vamos a pasar el turno me voy a dejar la tritonidad en mano no la podríamos ahora jugar a que lo pienso espérate me deja cancelar no ya voy a pasar el turno porque si la quiere matar pues tendría que tirar una ira y se mataría su propia surcadora tendríamos que haberla tendríamos que haber jugado esa tritonidad además puede atacar y si bloquea pues la mata ¿no? vale el problema va a recuperar o el teferi o el gigante vale recupera el gigante no es no es no sé si es peor la verdad es que tiene otro teferi en mano ahí se complica un poquito la cosa nos quita un token roba carta esto sube un daño más uno de ataque y tiene el absorber en mano todavía creo que vamos a conceder ya o sea realmente no es que estemos concediendo prematuramente es que realmente nos quedan dos turnos de vida porque dos ataques suyos tres ataques suyos nos va a matar y tiene el absorber en mano otras cuatro o cinco cartas mucha ventaja bueno dicen que a la tercera va la vencida a ver si es cierto a ver si a la tercera arañamos la victoria era una buena partida porque al fin y al cabo ya sabéis que esta sección la sección del mazo del suscriptor no es para sacar el mejor mazo de la historia sino que es una sección para divertirse y hacerlo lo mejor posible y ya está con una idea buena me voy a quedar esta mano es un poquillo mala por las tierras pero confío en que con tanto adivinar encontremos alguna de las tierras que necesitamos no de hecho ya tenemos una en mano bueno esta tritona ya va a ser buena vamos a buscar tierra como locos desesperadamente mira un bosque nos vale nos lo quedamos aquí hay varias cartas muy interesantes o sea cualquiera de las cartas que tenemos en mano ahora mismo oh pues no es monorred es una una boros de pluma probablemente seguramente este bicho vaya a crecer vamos a empezar con la tritonida podríamos haber jugado el ginotomicida haber matado esta legionaria pero no es mala opción porque sinceramente luego cuando juegue la pluma la pluma la va a poder proteger casi seguro vale vale no está mal bien nos vale ahora sí que tenemos a alguien a quien matar bueno ojo o no el polucranos también nos sirve vamos a jugar el polucranos a ver que ocurre nos quedamos bloqueando podemos bloquear a uno de los tokens 1-1 perfectamente con el polucranos y dejarlo en 5-5 va a seguir siendo muy grande mazo muy interesante el del rival esto de que lleve legionaria del distrito décimo me huele a pluma me huele que lleve más pluma que jefe de guerra por cierto la pluma cuesta doble blanco no puedo jugarla ahora mismo no le ha salido el segundo mana blanco vamos a ver que decide hacer tenemos buenos bloqueos en principio y el removal que puede tener puede matar la tritonida pero en principio no debería matar al polucranos este ataque ya me sorprende muchísimo ya me parece muy extraño vamos a hacer el bloqueo más inteligente posible algo de protección o alguna movida tiene algún truco es evidente con la tritonida matamos a la legionaria aunque crezca y con el polucranos matamos el jefe de guerra de la legión no entiendo el ataque entonces si no tenía nada pensaba a lo mejor incluso que tenía un filoascua vale has perdido varias cartas en matarme el polucranos no es una gran jugada ay perdón ya sabéis estoy malísimo por cierto no sé si se me nota no sé si se me nota pero estoy haciendo este vídeo con 40 de ciebre prácticamente pero sentía que no podía fallar a la sección y quiero traer vídeo diario siempre y tenía que hacerlo voy a jugar este turno ah dos tierras han ido al cementerio que rabia vamos a quitarme esta tritonida y el siguiente turno tendríamos cartas en el cementerio suficientes para devolver polucranos lo que no tenemos es 6 de mana es el problema pero bueno ya tenemos un bloqueador él tiene solamente 3 cartas en mano ya tiene el segundo mano blanco vale ese krenco hay que matarlo esperemos que no le dé prisa o alguna cosa rara ¿sabes qué? no me importa el intercambio me parece me parece bien ay dios ¿qué carta querríamos recuperar? seguramente antes la pesadilla en el mestrip que el ginotomicida ginotomicida que tenemos que usar yo creo que sí o sí me gustaría hacer doble hechizo vuelvo a repetir doble hechizo en este turno sería crucial vale me estaba temiendo que algún hechizo de protección iba a tener para krenco hemos tenido suerte no lo ha tenido habría estado genial robar tierra para poder hacer doble hechizo tritónida más ginotomicida o yo que sé o el caso es que doble hechizo habría sido muy buena muy buen turno haremos el bloqueo porque nuestras vidas van bajando le quedamos a la carta en mano hacemos el bloqueo no tenemos zombies no adivinamos no ganamos vidas le va a dar daño al primero no para él nada más por el momento he pensado cuando se han iluminado las cartas pensaba que estaba activando la habilidad de dañar primero bien y bien y bien mis pequeños drugos ¿qué hacemos ahora? podemos hacer esto con triple verde y recuperar dos tierras o tierra y pesallar el mestrid tampoco es mala jugada la otra buena jugada lo que pasa es que va a darle dañar primero ¿vale? la otra opción es matarlo lo vamos a matar ahora tiene la protección no solamente robo una carta extra estoy muy convencido de esta jugada porque si ahora juega una pluma o cualquier cosa lo vamos a pagar caro necesitamos robar tierras qué mala suerte con las tierras nos hemos quedado atascados no atascados porque en todas las partidas hemos juntado las cuatro tierras justo la pluma es que antes hablo que gafes hoy vamos a ganar dos vidillas y buenas noticias caballero inmortal que recuperamos me gusta mucho esta carta me gusta mucho la sinergia que tiene y no más pasado y futuro no gracias bueno tenemos once vidas si él roba chicha y nos puede ganar varios filos o cualquier movida eso es muy mala noticia este top deck que acaba de hacer es muy bueno y ya decía yo hemos gastado los jinetes homicidas con esto ya roba cartas extras todo el rato vale vale me la juego vamos a por ello vamos a ver si podemos matar esta pluma por favor que no tenga justo ahora nada que no tenga justo el de protección si lo tienes solo top deckado totalmente no le fastidies que solo top deckado ni siquiera juega el más uno más tres en respuesta y roba carta creo que lo recuperaba igualmente vale aquí ataco sé que lleva algún bicho con prisa como Tajik pero bueno tenemos todavía siete vidas nos la podemos jugar yo creo oh y esto el mazo del oponente es demasiada fantasía vale no tiene mana blanco obviamente ponemos tokens ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? jugamos el porucra nos puede matar esa pluma en principio y es un 12 vamos a atacar no va a bloquear obviamente nos quedan solamente seis vidas con esto ponemos más tokens con esto podríamos ganar vidas con esto también pero yo creo que vamos a jugar ahora con el porucranos si le damos seis cartas una dos tres cuatro cuatro cinco seis seis tierras vale es un 12-12 por tanto en el siguiente ataque representaríamos daño letal si eliminamos este blocador del medio antes eso si no perdemos antes porque ya hemos perdido pega cuatro y el hechizo cinco seis va que pena ni contra este mazo hemos podido ganar dios pues sobre el papel este mazo tenía muy buena pinta la verdad es que me gustaba mucho la idea parecía bastante consistente bastante pero no hemos sido capaces de ganar ni una sola partida así que bueno en cualquier caso como lo hacemos siempre os voy a dejar en la descripción del vídeo debajo el listado completo del mazo y yo creo hola yo creo que es un mazo realmente que debería funcionar bastante mejor de lo que nos ha ido a nosotros quizás hemos tenido mala suerte quizás le sobran hechizos de coste tres le falta algo más de coste dos o de coste uno quizás algún quitacartas podría irle bien aunque ya tiene la pese en el mestrid y tal pero no sé bueno a veces salen bien estos vídeos a veces hacemos partidazas y ganamos todas a veces hacemos partidas malas y perdemos todas bueno pues está siendo dos de perder yo creo que el mazo es bueno yo creo que os voy a animar a que lo probéis a que lo juguéis y que me comentéis debajo del vídeo qué os parece y cómo lo podríamos mejorar en cualquier caso espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo